El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dedicó unas palabras de felicitación a todos los atletas nacionales que participaron en los 18 Juegos Panamericanos en los que se obtuvo una histórica participación al imponer un récord de medallas. Aquí los detalles. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Vía hambre de sociales el mandatario federal reconoció que los atletas mexicanos lograron en Lima 2019 la mayor cantidad de medallas de oro en el extranjero, las cuales fueron 37 en total, y más medallas para un representativo nacional mexicano en la historia de los Juegos Panamericanos, con 136 medallas. El mensaje de AMLO fue el siguiente. Felicidades. Los deportistas de nuestro país rompieron dos récords. Más medallas de oro en el extranjero, 37, y más medallas en toda la historia de los Juegos Panamericanos, 136. Se vendió la casa de Sen Li Gigon en más de 100 millones de pesos y se destinarán a otorgar becas a los atletas, señaló López Obrador. Y bien, esto es lo que el mandatario mexicano expresó, felicitando a los atletas mexicanos de los Panamericanos Lima 2019. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!